Bueno, pues a seguir trabajando. Es que probablemente tengamos que hablar de reuniones, de diferentes informaciones, de documentos, de todo lo que ocurra acerca de la revisión de esta fusión, como sabéis, la fusión más grande de la historia de la industria del videojuego, fusión o adquisición, realmente es más una adquisición que fusión, por 68.700 millones de dólares la compra de Microsoft sobre Activision Blizzard King. En este caso sabéis que estamos pendientes de la revisión de los reguladores, tanto en Reino Unido, como en Estados Unidos de América, como en Europa, Comisión Europea, como en China. Estos son los cuatro reyes de la baraja, los cuatro reyes que determinarán, por decirlo de alguna manera, el futuro de esta adquisición. Y en el video de hoy precisamente vamos a hablar de ese futuro, de las concesiones, de cómo están las cosas en la FTC, porque ha llegado información de última hora que, como digo, nos hablan de los meses y días importantes que tiene la FTC por delante. Así que vayan poniéndose muy cómodos porque hoy tenemos tema de Activision Blizzard King, de nuevo en la casa del Fake Insider. Antes, recordaros, sí, que no se me olvida que os suscribáis, que activáis la campanita y que, por supuesto, dejéis siempre el like, que es completamente gratis y los comentarios con vuestra opinión. Dicho esto, dadas todas, todas, todas las presentaciones, vamos a empezar a hablar de Activision Blizzard King y, por supuesto, de su adquisición por Microsoft y del papel que está jugando Sony, porque sí, hay novedades también de Sony respecto a esta adquisición. Y vamos a empezar hablando de un movimiento que a más de uno les ha saltado las alarmas respecto a él y es, en este caso, una oferta de trabajo de PlayStation. En este caso, sabéis que PlayStation nos gusta y nos está jugando un papel no decisivo, pero sí importante en toda esta revisión, en toda esta investigación, escrutinio, que está realizando los diferentes reguladores a la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard. Y, en este caso, la oferta de empleo sería la siguiente. La estáis viendo ya en pantalla. Microsoft, Sony, perdón, está buscando un director legal para litigios, temas de competencia y también, por supuesto, para diferentes reuniones, meetings con diferentes reguladores para lugares específicos. Europa, su Medio Oriente, Midist y Asia, ¿vale? Como tal, este cargo ejecutarán las diferentes estrategias, las diferentes estrategias legales, reuniones con reguladores, un especialista legal en estos temas, en estas regiones específicas que os he dicho. Europa, Medio Oriente y Asia. ¿Muchos os habéis pensado más? ¿Sony está desesperado buscando abogados para los Activision Blizzard King? Realmente, hay que ser francos, la oferta de trabajo es de hoy y no creo que dé tiempo a Sony a contratar a una persona mañana o pasado para ejecutar una estrategia legal efectiva en Europa. Más aún en Europa, cuando probablemente, salvo milagros, salvo algo raro, esto no va a pasar por tribunales de competencia europeos. Esto probablemente se solucione con diferentes decretos de consentimiento firmados de Microsoft con el regulador, ¿vale? Así que, en principio, ¿esto para qué? ¿Qué objetivo tendría? Pues probablemente, hay que ser francos, por un lado, realizar compras en general. No tienen por qué ser en Europa, no tienen por qué ser en Japón, no tienen por qué ser en Estados Unidos. No nos dicen qué región tiene que ser, porque si compras una cosa muy grande, la revisan los diferentes reguladores de diferentes partes del mundo. No la revisa por ser europea solo Europa, por ser americana solo América, porque si no, la Activision Blizzard King, por ejemplo, solo se estaría revisando en Estados Unidos o aquello de CeniMax, que por ejemplo, la última en hablar fue la Comisión Europea. Por tanto, simplemente, para encuentros con reguladores en Europa, Medio Oriente y Asia, ya Sony está contratando un director legal. Como os digo, esto tiene dos objetivos claros. Uno, que podría ser el tema de las adquisiciones de Sony, que sean más grandes de lo que ellos esperan y que probablemente tengan que pasar por un escrutinio de algún regulador. Y, por otro lado, también tiene un segundo contrapunto muy importante, y es que, si recordáis, en el canal hemos hablado habitualmente de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Estas leyes, que os las comenté en su día, probablemente hagan que cualquier adquisición por pequeña que sea, de un guardián de alguna industria, tenga que pasar por un escrutinio adicional. Por poneros un ejemplo, si Sony hubiese comprado Bungie con esta nueva ley que planea la Comisión Europea para estar en vigor en torno a abril-mayo del 23, la Ley de Mercados Digitales, la de Servicios Digitales, creo que es para enero del 24, pues bueno, cuando Sony vaya a comprar algo va a pasar un escrutinio, y obviamente tienen que tener directores legales para preparar esa estrategia, porque en Europa se va a poner mucho más duro el tema antimonopolio en diferentes industrias, sobre todo de temas de tecnológica, ¿vale? Por tanto, si Sony probablemente sea designado como guardián dentro de la industria del videojuego, por lo que cualquier compra de Sony dentro de la industria del videojuego probablemente sufra un escrutinio importante y en específico en Europa, por lo que es muy lógico y muy normal que Sony ya esté buscando directores legales para ello, porque no hay que engañarse, no sabemos qué, los rumores ahora mismo de adquisición de Sony son muy vagos, de unas fuentes muy extrañas, ya sabéis de qué fuentes me refiero normalmente, fuentes, pues bueno, son movimientos raros, son movimientos extraños, pero esto es lo lógico y esto es lo normal. Sony va a querer comprar más y Sony necesita una estrategia legal, porque en Europa para adquirir a partir de la segunda mitad del 23 probablemente haya que tener estrategias legales para ello, ¿vale? Simplemente eso, Sony va a ser guardián y va a tenerlo y esta oferta de empleo es para, yo creo, adquisiciones de Sony más que para meter el dedo en la gallega con lo de Activision Blizzard, porque precisamente Europa ahora mismo se puede decir que es el regulador que más de cara está, precisamente de cara a no ir a tribunales y lo mismo, llegamos tarde, el abogado este para esto ya tendría que estar contratado y no lo está. Así que simplemente eso, no hay que alarmarse, tranquilidad, vamos que continuamos y ahora sí abandonamos Europa y no abandonamos Sony del todo, pero abandonamos Europa y nos vamos a los Estados Unidos de América. Y pasamos ahora chicos, ya nos vamos directamente a los Estados Unidos de América a hablar de la FTC y a novedades importantes acerca de este regulador, porque bueno, si habéis seguido el canal a menudo, sabéis que manejamos ciertas franjas de tiempo, hemos manejado también cierta información del medio político que decía que la FTC estaba preparando una demanda, información que obviamente, como os dije, nos diría que prácticamente la FTC es un órgano prevaricador, porque realmente ni ellos mismos han realizado las reuniones pertinentes y hoy precisamente nos ha llegado la información de la real reunión de la FTC, la primera reunión que tiene el nombre, ellos se utilizan el nombre de recomendación del personal, que es como una reunión previa a la votación de la FTC, que como os dije se iba a hacer entre diciembre y enero, diciembre del 22, enero del 23, pues en este caso, esta recomendación del personal se va a realizar el día precisamente de los Game Awards, el día 8 de diciembre, Lina Khan la veremos hablando en los Game Awards con los Gamers Everywhere, no lo sé chicos, pero ya os digo, el día de los Game Awards tendremos esa recomendación del personal de la FTC, el 8 de diciembre en la reunión, está en la propia página web de la FTC, y no sé realmente hasta qué punto va a ser esto, pero se espera, teniendo en cuenta que la reunión es el 8 de diciembre, que la FTC tome una decisión en enero según fuentes conocidas o familiarizadas con la causa, y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque ya sabéis que había algunos listillos que nos decían que la FTC ya preparaba la demanda, la FTC no ha preparado la demanda, y cuando empieza a prepararla puede ser para dos cosas, como os expliqué previamente, por un lado, la puede hacer simple y llanamente, porque para firmar un decreto de consentimiento, lo que conocemos como concesiones, tiene que preparar una demanda o una queja, Microsoft decide si satisfacer esa demanda, satisfacer esas quejas de la FTC, o por el contrario, la juicio, o la FTC también, por supuesto, puede preparar directamente una demanda, y no aceptar ningún tipo de concesiones, o no negociarlas, ¿vale? Pero sí es cierto que esto tiene un trasfondo aún más grande, aún más importante, porque obviamente sabemos el papel que está jugando Sony, Sony se está negando a los acuerdos, vimos los documentos de la CMA en las que Sony prácticamente dijo que el futuro, la vida de la industria del videojuego, la industria del videojuego tal y como la conocemos, la salud de esta industria que todos amamos, está en riesgo por el simple hecho de esta compra, porque Microsoft tenga Activision en su poder, porque Microsoft va a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo durante tantos años, que es subir los precios de los juegos, que es subir los precios de las consolas, que es subir los precios de las suscripciones, y lo que hago yo, señora CMA, usted no puede permitir que Microsoft lo haga. Sony estaba muy preocupada por ello, Sony hablaba de la importancia una vez más de Call of Duty, de la importancia que tendría, de la desigualdad que generaría todo esto en los servicios de suscripción, pero realmente la preocupación sabemos que va un poco más allá, y va por el tema de los derechos de comercialización de Call of Duty, y como eso obviamente tendrá una repercusión importante en los ingresos de Sony Playstation, ya que gran parte o una gran porción de ese famoso 30% del que hablamos habitualmente en el canal de Sony, pues viene por el Call of Duty, y por tener esos derechos de marketing, que obviamente seamos francos, muchos consumidores que no están metidos en esto como estoy metido yo, como estáis metidos todos y cada uno de los que estáis viendo este vídeo, pues probablemente no sepan ni que el Call of Duty salga en Xbox, porque simplemente sale el Call of Duty con el logo de Playstation, y obviamente también Sony juega con esa trampa, ya sabéis, por ejemplo, la última que hemos tenido con el Hogwarts Legacy, en la cual te ocultan un poco todo, te intentan dejar a las... te sugieren que Hogwarts Legacy es exclusivo, te sugieren, como podemos ver incluso, por ejemplo me pareció verlo en un evento de videojuegos en Corea, en el que directamente ponían que Call of Duty salía en Playstation y PC, y Xbox directamente ni salía, que este juego estaba preparado para lanzarse en la consola, o sea, Sony juega eso, Sony lo sabe, y Sony tiene miedo de que la gente descubra también, entre otras cosas, muchas gracias ZBrush por los 5 meses, Sony tiene miedo a que descubran como es lógico que... ¿cómo decirlo? que la gente en Xbox también puede jugar a Call of Duty, que la gente en Xbox puede jugar a Call of Duty más barato, que la gente en Xbox tiene muchas ventajas y muchas perks por suscribirse a su servicio en el que tiene incluido el juego, y además tiene muchas, muchas, muchas ventajas por esa suscripción, por ese videojuego, y Sony tiene miedo a eso, y es comprensible porque obviamente sus ingresos van a decrecer, no sé cuánto, no tengo los porcentajes, no tengo los estudios de mercado, y es por eso que Microsoft sigue negociando, y aunque Sony se le ofrecieron los 10 años, Sony se negó a comentar, gracias Quilotio por los 3 meses también, Sony se negó a comentar, porque esto es importante, Sony se negó a comentar la información que tratamos en el canal de New York Times acerca de los 10 años ofrecidos por Microsoft de Call of Duty, y eso obviamente, como os dije, tal vez nos quería decir algo, y es que sí chicos, según confirma Deal Reporter con fuentes conocidas, nos dice que Microsoft está actualmente, o ha estado Microsoft trabajando en garantizarle a Sony que los juegos se jueguen en consola Playstation, y ha celebrado, según se comenta, reuniones para discutir los términos de los juegos de Activision Blizzard King, respecto a cómo, de qué manera, cuáles van a ser jugables en consola Playstation, y estas reuniones parece que se han dado en el fin de semana, por supuesto, aquí no somos gurús, ni somos adivinos, ni somos nada de esto, y yo obviamente no voy a hablar de estas reuniones secretas, que como sabéis, muchos ya saben la reunión secreta de los japoneses, Nintendo, Playstation, Capcom, Konami, todos los japoneses para destruir a la malvada industria del videojuego norteamericano, según nos comentaban, fuentes espectaculares y fantásticas y maravillosas, en este caso ha sido otra reunión que no ha sido pública, reunión secreta, no sé qué tal, pero las fuentes de Deal Reporter nos dicen que era para tratar los términos con Sony, acerca de qué juegos y cuáles pueden ser exclusivos, ¿podría darse un escenario, según está escrito el artículo, en el que tal vez todos los juegos de Activision Blizzard King, bueno King son de móviles, pero Activision Blizzard fuese en multiplataforma durante 10 años firmado? No sé hasta qué punto podemos tomarnos esto, la verdad, o sea, porque realmente no especifica en específico el artículo sobre Call of Duty, valga la redundancia, pero quiero decir que actualmente no hay ninguna razón real para pensar que cualquier concesión ofrecida abarcará ningún juego que no sea Call of Duty en estos momentos, ¿vale? Microsoft podría firmar un poco como decirlo eso, 10 años de Call of Duty, Microsoft hará esa concesión formal de los 10 años de Call of Duty a la Comisión Europea, y ya tenemos también la información de que algunos portavoces de Microsoft en Reuters han dicho que pondrán a la disposición de Sony PlayStation Call of Duty en PlayStation y Xbox el mismo día. Realmente está este acuerdo, este drama, este debate, estas quejas, este Issue Statement de Sony, esta respuesta al Issue Statement de Sony de lo dicho acerca de Activision Blizzard King, siempre ha estado mucha gracia dentro de los 8 meses, siempre ha estado relacionado con Call of Duty, por lo que realmente no tiene sentido que se mencione en otras IPs en específico. Yo realmente siempre os he dicho que Microsoft lanzará los juegos en aquellas plataformas en las que ellos crean conveniente, y sus estudios de mercado le digan que es mejor en dónde tenerlo y de qué condiciones tenerlo, ¿vale? Microsoft va a trabajar así, Microsoft se va a mover así, y ya os digo, no sé cómo valoráis, os quiero preguntar eso, porque me parece una pregunta interesante que respondáis todos en los comentarios, que creéis que es un buen acuerdo comprar Activision Blizzard King, que es un debate que he tenido con un amigo este, bueno, el broker que me lleva al tema de las acciones, que si vosotros creéis que es bueno incluso poniendo todo esto, los juegos de todos los juegos de Activision Blizzard en PlayStation, si seguiría siendo bueno o malo para Microsoft, poner Diablo 4 en Game Pass, pero que salga en Play, poner el próximo Project Odyssey, el próximo RPG estilo Destiny, este que os hablo, todos los juegos de Activision Blizzard que salgan en PlayStation y también Diablo 1 en Game Pass, a la vez obtener mucho dinero de King y de todos los juegos móviles, y tal vez que también utilizar algún juego de, bueno, más bien algún estudio de Activision con alguna IP de Microsoft algún día, no sé, creo que es un acuerdo enorme para Microsoft, e incluso, que no digo que esté ocurriendo ni mucho menos, e incluso si todos los juegos fuesen o no fuesen, bueno, no fuesen exclusivos, si sería un buen acuerdo para Microsoft, ya os digo, esta opinión quiero, tengo mucha curiosidad por conocerla, porque en el artículo en específico de Deal Reporter, que es un medio de pago, que tiene paywall y tal, nos dice directamente, nos habla de juegos, pero siempre que hemos visto las informaciones de routers, las informaciones de New York Times, sí se especifican en Call of Duty, entonces, ¿serán 10 años de Call of Duty? ¿serán 10 años de que todos sean multilas de la forma? No lo sé, pero precisamente este pasado fin de semana, es donde cuando se han realizado reuniones para Call of Duty, o para todas las IPs de Activision, pero vuelvo y repito, se me haría muy muy raro que se pusiesen encima de la mesa otras IPs, cuando hasta ahora no se han puesto en ningún momento encima de la mesa, ni en preocupaciones del regulador, ni en preocupaciones de Sony, ni en argumentos de Microsoft, es decir, no se han puesto todas estas IPs encima de la mesa, y a los reguladores parece que esas IPs no les preocupan encima de la mesa, por lo que, teniendo en cuenta además las teorías del daño, no tendría mucho sentido que pusiésemos encima de la mesa, ni a Tony Hawk, Crash, ni a Spiro, porque no han tenido protagonismo, ahora no lo van a obtener de la noche a la mañana, ¿vale? Así que bueno, esto es un poco a lo que quiero llegar, ¿vale? Como digo, la importancia de las exclusivas, no, no lo sé, Call of Duty parece que a todas luces va a ir 10 años a PlayStation firmado, y esos términos precisamente se han estado negociando este mismo fin de semana, así que, como Sony, ¿por qué Sony no ha hecho comentarios de los 10 años? ¿Por qué no ha dicho que es inaceptable? Porque probablemente Sony sabe que sí, tiene que ser todo lo agresiva que quiere a mano poder, pero a la hora de la verdad, esto sigo apostando lo mismo, esto va a pasar, va a seguir adelante, y Sony obviamente va a coger lo máximo que puede coger, que es 10 años de Call of Duty. En la industria tecnológica, hacer concesiones a perpetuidad o durante 40 años, no tiene ningún sentido precisamente por cómo son las tecnológicas, ¿vale? Entonces veremos a ver, como os he dicho, qué ocurre con la FTC, la FTC por supuesto está al tanto de estas reuniones, está al tanto de las concesiones, la FTC tiene concesiones, y veremos a ver hasta qué punto argumentan, hasta dónde llega la FTC, está claro que actualmente estamos viendo un poco a unos reguladores, que intentan hasta cierto modo predecir el futuro, algo que realmente, y como os he mencionado previamente, no creo que es algo que se debería hacer con la tecnología, os lo digo en serio, creo que con las tecnológicas, lo de predecir el futuro, como están intentando hacer algunos reguladores, lo veo bastante complicado, ¿vale? Pero ahí está la información, creo que hay demasiados condicionales, demasiados easy en todo esto de los reguladores, y no sé, demasiada incertidumbre en general, intentando regular ciertas adquisiciones, que precisamente no tienen el conocimiento de mercado necesario, para regular de tal manera, ya os digo, con muchos condicionales, con muchos easy, problema también el apoyo a las leyes, muchas leyes son antiguas, como para ciertas modernidades, en las que quieren entrar estos reguladores, ¿vale? Así que simplemente eso, hemos tenido unas, hemos tenido una reunión, de Sony con Microsoft, fin de semana, términos de los 10 años de Call of Duty, probablemente, yo creo que es Call of Duty, no os voy a engañar, y por otro lado también una FTC, que se reúne el día de los Game Awards, no en los Game Awards, pero tienen reunión acerca de este acuerdo, y por supuesto, también muy importante, el tema de la decisión, la decisión de la FTC, probablemente en enero, así que apuntad los calendarios, 8 de diciembre, mes de enero, vamos a tener mucho movimiento, con la FTC, para eso, suscribiros, y campanita, dejad el like si os gustan los vídeos, y comentarios con todo esto que os he comentado, que creo que va bastante interesante, y creo que genera bastante debate, ¿vale la pena la compra de Activision Blizzard, en caso de que todo fuese múltipla de la forma? Nos vemos en el próximo vídeo, gracias a todos chicos, stay sexy, adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.